Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diminium desde Walking Zombie 2 Vamos a empezar a investigar esta nueva ciudad en la que estoy viendo que tenemos un montonazo de misiones La verdad, así de entrada, lo cual me está agradando bastante Y bueno, pues antes de empezar el episodio lo que sí que quería era daros las gracias a todos los que estáis siguiendo la serie Sobre todo por los consejitos que me estáis dando Porque, bueno, pues este canal es un canal pequeñito, muy pequeñito de hecho Y bueno, pues el hecho de que dediquéis tiempo a ver los vídeos estos, joder, os lo agradezco un montón, de verdad O sea, para mí es espectacular el tema de poder tener gente ahí con la que poder compartir este tipo de cosas Así que, bueno, me habéis dicho... ¿Esto qué coño es? ¿Para ponerle skins? ¿En serio? ¿Esto se ha convertido en el Call of Duty? Bueno, a lo que íbamos, me habéis comentado lo del tema de que mirara que dentro de lo que es... Esto quítalo... Vale, dentro de lo que son las dotes, vale, o las ventajas estas Hay una en concreto que es la que decía lo de nada Y esto hay que cogerlo, ¿vale? O sea, es importante Entonces, bueno, pues vamos a tener un poco de caña a eso Lo de habla ya, bueno, me lo comentasteis en otro vídeo Que subiera puntos en habla porque desbloqueaba misiones Lo cual ya lo hemos estado haciendo, o sea que eso guay Y ahora lo que me gustaría sería en un momento dado ir mejorando la habilidad de conducir, ¿vale? Para que me cueste un poquito menos de gasolina el ir a un sitio y a otro Y luego después lo que vamos a hacer va a ser ir subiendo ya armas contra tumultos Que me habéis dicho que esto es lo que son los machetes, hachas, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que vamos a meterle también por ahí un poquito Así que os lo agradezco muchísimo, sobre todo el tiempo que dedicáis a dejar el like A darle al me gusta, etcétera, etcétera Porque, joder, a dejar los comentarios, etcétera Porque, yo que sé, me ayuda un huevo Porque dar un like y dejar un me gusta es lo mismo, ¿vale? No me hagáis mucho caso Tenemos una cara nueva por aquí Estás aquí por el puesto de conejillo de indias No sé de qué me hablo Busco a alguien que sepa la ubicación de la base científica Quiero ayudarte, pero por alguna razón no recuerdo la ubicación Quizá por las constantes ataques de zombies Me está comenzando a estresar ¿Puedo ayudar? Eh, claro, la horda de zombies se está ocupando del sector oriente de la ciudad Ve con el alcalde, te dará menos instrucciones Claro que sí, te escucho Ya estamos con la frase Cuando termine, regrese y quizá lo recuerde Ok Vale Eh, fijaos que el matasano es este Es científico, sí Pero está hasta el culo de sangre, de barro Y de... Vete tú a saber qué O sea, yo que sé ¿Y se lo acaba de resegar por la cara? ¿Eres de esas? Vale, eh, vamos a... Vamos a otro sitio A ver, eh... Agente inmobiliario Eh, bienvenido Tengo una gran oferta Claro que sí, te escucho ¿Puedo venderte una hermosa casa con espacio para dos... Eh, para dos mesas? ¿Te interesa? Vale, por cinco mil monedas Pues, lo siento Pero no tengo... No tengo pasta for you Pero... No sé Puede... Puede estar bien Puede estar bien en algún momento dado No sé para qué servirá eso Pero me gusta lo del tema de que haya propiedades ¿Qué necesitas? Me gusta tu vehículo ¿Lo vendes? Lo siento, pero ahora no lo termino Necesito algunas reparaciones Claro que sí, te escucho Si te interesa primero tendrías que traerme algunas partes Claro, eso no es ningún problema ¿En serio? Genial Vale, bueno Ruedas nuevas Vamos a ello Vamos a hablar por aquí con el negociante No, vamos a... Allí tenemos al alcalde ¿Aquí hay otro negociante? No sé si es por simplificar las distancias O es que hay varios ahora ¿Tú qué tienes? Cosas ricas Por lo que estoy viendo aquí Esto puede ser interesante, ¿vale? Porque son ya ocho armaduras Solamente lo que son las botas O sea que... Vamos a tener por aquí ya cosas... Cosas chulas, ¿eh? Me da a mí Bueno, vamos a vender los desechos estos Me han dado 50 O sea, es una puta bazofia Pero bueno, ok Puedo usar... Ah, no, que no podía saltar Ya me iba a meter por donde no debía Vale, eh... ¿Dónde coño está el alcalde? Ah, vale, coño Pues en el edificio Vale, vamos para adentro Hola, buenas tardes ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Qué referencia! Ahora que le han puesto los ojos Que parecen un... Un par de donetes ahí Claro que sí, te escucho ¿Qué es lo que quieres? Escuché que tienen problemas ¿Cómo puedo ayudarte? El doctor me envió Eh... Vale, oh, vaya No sé, te lo haría interlacidad Hay un montón de zombies ¿Puedo ocuparse de ellos? Claro que sí Me van a dar además un arma Lo cual me gusta No sé si puedo coger la otra No Solamente puedo coger una As tendrá más misiones Y tenemos allí al borracho Vamos a hablar con el borracho Porque siempre está bien hablar con un borracho Vaya noche Estaba viviendo en casa de Tony Y perdí las llaves de mi casa Claro que sí, te escucho ¿Me ayudas a entrar a mi casa? Eh... Sí Gracias Vale Eh... Tendré que encontrar sus llaves Entiendo, ¿no? Estuve viviendo en casa de Tony Tony, 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 Tony Aquí está la gente Allí está Jeff Vale, casa de Tony debe ser... No, no Allí está Allí está Tony Vale ¿Y cómo llego a casa de Tony? ¿Por aquí detrás a lo mejor? ¿No? ¿Por aquí? Sí Vale Hola, Tony ¿Qué me puedes contar acerca de Springfield? El alcalde quiere construir un muro alrededor de la ciudad Vaya Qué referencia Supuestamente por seguridad Sí, sí Está cometiendo los bandidos y todo lo demás Solo quiere mantenerse alejados Eso no puede ser bueno para el negocio, ¿verdad? ¿Buscas problemas o un trabajo? Trabajo Eh... Primero te pondré a prueba Una de mis entregas se ha perdido Voy a buscarla Vale Desbloqueada en el nivel 21 O sea, de momento no puedo hacer esto Aunque me gustaría Vale Y... Eh... Las llaves del individuo este Deben de estar por aquí Se supone, ¿no? Toquemos el piano A ver... Pues... No veo las llaves por aquí, la verdad Hay muchas cosas O sea, se ve que es una taberna limpia ¿Vale? O sea, un sitio agradable En el que te apetece sentarte Mirarte en el espejo Yo que sé Quemarte el culillo Pegado aquí al este ¿Sabes? O sea, no sé Un sitio agradable Pero más allá de eso Tocar el gramófono Vale, no creo que vaya a activar esto nada Para que salga Las llaves Eh... A ver Por aquí afuera a lo mejor A ver, chicos Perdíos las llaves Cruzando la calle No me jodas O sea, eres un poco inútil Todo se ha dicho ya de paso A ver ¿Dónde está? Por aquí Por aquí Por aquí No, no A ver si va a estar colgada Por algún lado No, no parece Bueno, pues vamos a tirarle entonces A las misiones Porque por aquí no puedo pasar, ¿verdad? ¿Está feo usted De meterse detrás de la barra Del bar, ¿vale? Estando el camarero Sobre todo aquí O sea Vale Y este no me deja de momento Hacer nada más O sea que Ok Vamos a hacer entonces las misiones Y nos vamos a olvidar de De momento De lo que es el tema llaves Porque no parece que estén por aquí No Aquí solamente hay Depresión Y alcohol Vale, vamos a Vamos a mirar el mapa Tenemos por aquí La de la gasolinera Y el sector oriente Vamos a ir primero A la gasolinera Vale, pues si acaso Podemos pillar algo de gasolina Porque fijaos lo que nos queda De hecho creo que no tengo gasolina Para volver Lo que le está bastante bien No sé cómo será eso Me imagino que tendré que volver andando ¡Pin! Vale, por aquí vienen zombies ¿Esto era con la Q? Sí Vale, pero no me hace falta de momento Vale, este es el fusil Ese que me dieron ¡Hala! Un gordete Espera Uh Está muy duro el gordo este Mierda Vale, con el 3 ¡Vaya! ¡No! Hijo de perra Eso es tomada Cargarnos al niño zombie este Niño gordo zombie Madre mía El bullying El bullying Se llama esto Vale, ya está Y el M1 Garan este O como se llame Que la verdad que no lo sé Está guay Porque además se le ve potentorro Sobre todo cuando das O sea, cuando das Sobre todo es súper potente La mierda esta Vale, aquí hay una caja fuerte Vamos a abrir esto ya Esto era con el click ¿Verdad? Click 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 Joder, que bueno soy Dios mío Vale 50 maneras de plata Vaya puta mierda de recompensa Esto se ha hecho ya de paso Vale, ahí está El tema de las ruedas Pero tenemos que buscar gasolina Te moriste, wey ¿En serio? Ahora sí Por Dios Todo ese tiempo De Call of Duty ¿Dónde ha quedado? Vale Esto está Vamos a mirar por aquí un poco ¡Ey! Aquí hay una trampa Otra trampa Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Eso no ha sido gracioso Vale, a ver Ahí hay un volante Me lo podía llevar Por si acaso le hace falta a este hombre Porque fijo Luego después me van a hacer volver Nada más que a por eso Vale, por aquí parece que no hay nada más A ver, en la casa esta Más que nada porque estoy buscando gasolina ¿Sabéis? O sea, no es por otra cosa Si no, ya sabéis que Este tipo de investigación Normalmente no suele ser muy fructífera Por no decir que no es nada fructífera Pero yo que sé A ver, por aquí Por la parte de atrás ¡Eh! Una rueda, tío ¿Por qué no te la llevas? Tienen que ser las ruedas de este Obligatoriamente Vale Joder, viene otro Puto gordo de estos No Estaría bien darle, eh O sea, sería bonito A ver si daño por tres ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres estarte quieto? Vale, ya está Vale Tenemos siete zombies Uno Dos ¿En serio? Con el bamboleo, tío He tirado dos veces entre medias de los dos A ver Gracias Gracias Ya está Cuestión de tomárnoslo con un poquito más de calma, hombre Que estamos en modo inútil Vale, otra rueda Vale, o sea que Definitivamente había que esperar ¿Qué es esto? A ver El perro Please Please ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Son niñas Son niñas zombie Pero como horrorosas Bueno, vale Ok A ver Tengo balas de sobra O sea que podemos seguir Tal que así Vale Vamos a por la siguiente rueda Que estará ¿Dónde está? ¿En el coche? ¿No? ¿No? Ah, vale Que hay que abrir esto Vale, ok Está aquí la rueda de repuesto Ok Venga, más zombies ¿O no? Ah, no Está viendo Guay Vale, y esta rueda aquí Que es la que he querido coger antes Y no me han dejado Vale Ahora vamos a por el volante Que ahora sí que parece Lo encuentro el volante Vale, o sea que me he hecho La investigación Para nada ¿Qué se dice? Aquí está el volante Ay Hola Buenas tardes Usted no estaba aquí antes Y usted tampoco Vale Sigamos peinando gente Esto está bien Porque Como ya he desactivado Las trampas de por aquí Pues ahora no son útiles Vale, o sea Es algo Que os recomiendo enormemente Vale Cojamos esto Que desactivéis trampas Que luego después Os pueden ser útiles ¿Vale? O sea Hacerlo siempre Vale, y ahora tenemos A siete zombies Que nos están atacando Uno Dos Me acaban de pegar un bocado Ah Es un perro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tengo algo para ti Abre la boca Abre la boca Kirulay Ya está Por culo Hombre Que entretene demasiado La verdad que estos son duros O sea Fijaos que Le pega dos escopetazos Y aún así No sé si hace más daño Desde la cadera O Apuntando Pero bueno En cualquier caso Están muertos Vale Pues Recipiente de gasolina Imagino estará por aquí Eso no sé Si está muerto o vivo Y por aquí No parece que haya nada más Ni caja fuerte Ni leches en vinagre ¿No? Un taladro Yo que sé Llévatelo tío Ahora te lo regalan Con car glass Pero Llévatelo No es crystal crack Publicidad ahí Vale Bidón Bueno Estamos rebuscando la basura Realmente No hay nada aquí Venga Busquemos en otra parte ¿Dónde? Ah vale Aquí Bidón Perfecto Pues sale Misión completa Pero estamos sin gasolina ¿Vale? No sé si lo veis ahí abajo Que parece como que no tengo gasolina No hay suficiente gasolina Y entonces ¿Ahora qué tenemos que hacer? Gratis Rellenar Venga Vale Si no lo tienes que dejar aquí Hasta que eso se Se recargue Ya por cierto Yo voy a reclamar Todas estas cosas Porque Ya que Sabéis O sea Vamos a ser nosotros Los que Vale Un punto más de habilidad Que me van a dar Perfecto Y por aquí ya Parece que Nothing more And nothing less Vale Ok Perfecto Ya está Porque ya por aquí No hay más Más ventajas De estas que dan Cada X días ¿No? Esto es ya todo comprado Vale Ese es el arma que me van a dar Así que no me interesa pillarlo Y estos son paquetes de municiones Que de momento No me interesan tampoco Vamos a subirnos Un puntito más enorme De fuego Ya que estamos Vale Pero es importante Eso que acabamos de hacer Del tema de irnos A Cuenkimer Sin gasolina Tenerlo en cuenta ¿Vale? Para que Bueno pues no No nos pase Porque si no Eso como nos pase Como ahora Al principio de un vídeo Pues me puedo encontrar Con que no puedo continuarlo Lo bueno que tiene Es que como no grabo Todos los días Pues Me da un poquito de tiempo Para poder Prepararme Vale Solamente voy a venir Por delante Lo cual está guay Vale Acabo de llevar un golpe Tonto Golpes 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 everywhere Todo por no Por no Querer Limpiar rápido O sea Porque podría haberlo hecho Mucho más rápido Todo esto Pero bueno Ok Venga 35 Ya tenemos la primera Oleada Y yo creo que sí Que deberíamos ir un poquito Más a saco Disculpadme que me concentre Vale Pero Son esas cosas Que hay veces Que cuando Cuando me está reventando No lo he oído La ametralladora Pues como que Me quedo callado Simplemente Porque como no me oigo Voy a bajarme Un poquito Lo que es el volumen Yo a mí mismo A ver Cuidado que estos Son resistentes Venga A ver si le vamos Antes de que venga Esta señora aquí No Pues le he dado la cabeza Tío Pero no le he matado Por alguna extraña razón Así en fila Por favor Que os vaya peinando A todos Me parece Una grandísima opción Bueno Lo de reventar Aquel Ey Ey No No Quita Venga Oleada de zombies Perro fuera Venga Y ahora Si que vamos A tener que andar Un poquito más pendientes Sobre todo Intentar evitar Que me peguen boca A ellos Porque Tampoco tengo Una necesidad De que me estén Mordiendo Los cebillicos ¿Sabéis? Joder Y ahora me toca Una oleada Súper corta Que fuerte Vale Bueno Pues ya está Don el anete No sé si mirar Por si acaso Hubiera algún Esperamos Que Me imagino Que no Pero por si acaso Hubiera alguna Alguna cosita Que me pueda llevar De por aquí Un Una caja fuerte Ya sabéis Oye La verdad Que esto es tope Grande ¿No? Hablando todo un poco Esperamos Parece ser que De momento Ya nos tocará Más adelante Porque No parece que Haya nada más Vale Volvamos entonces Al centro Y vamos a ver Que tal Un rollo Recompensas Tenemos para irla El alcalde Hola Arma nueva Tu inventario está lleno Vale Vaya por dios Vamos a ver Vamos a ver entonces Primero al negociante Que está aquí al lado Así que No problem Le vendemos Todos los desechos La verdad Que Llego un montón Hace de mierda Encima Vale Vamos a hacer una cosa Que va a ser Alimentarnos Evidentemente Porque nos hace falta Venga Usar Que me vaya Incrementando un poquito La verdad Que es una mierda Lo que da esto Vale Y tengo por aquí Estas recompensas Que no las he reclamado Y deberíamos de reclamarla Vale Por lo menos esta La enciclopedia esa No sé Que es lo que da exactamente Pero lo vamos a ver en breves Otros dos puntos de habilidad Con eso ya tendríamos tres Lo cual está bien Bueno tres El otro creo que lo gasté Lo subí en armas Creo Vale Pues Bastante Bastante Bien La pistola realmente No necesito llevarla encima La puedo dejar ¿Esto qué es? Resistencia a la radiación adicional Vale Puede estar bien En algún momento dado Lo utilizaré Me voy a echar esto Para el pecho ¿Vale? Es uno de salud Tampoco es nada El otro mundo Sinceramente O sea Pensaba yo que iba a ser Algo así como ¡Wow! Pero no Y tenemos Armas avanzadas De la 9 milímetros Que hace un poquito más de año Y tenemos estas que son De las normales Las chusteras ¿Vale? Así que esto lo vamos a poner por aquí Realmente Es que Todo esto No sé para qué quiero Llevar tanto encima Pero vale Ok Vale Estoy recuperando bien Esa se acumula Por lo que estoy viendo O sea que Está guay Venga Dame esto Cuando no estaba Mi muchacho Me dijeron que uno de ellos Estaba atrapado en algún lugar Del sector oriente de la ciudad Claro que sí Te escucho ¿Puedes encontrarlo? Claro que sí Te escucho Vale Me han dado Un arma nueva ¡Wow! Tengo ahora la manía De darle a la I Aquí he estado jugando yo Que le tenga que dar a la I Vale Vamos a probarla Por aquello de que somos Una persona De probar cosas Vamos a llevarla Al lugar de la otra Esos son 35 Estos son 23 Vale Pues entonces La vamos a poner En lugar de En lugar de La escopeta ¿Vale? Porque como Dispara lento igualmente Pues por lo menos Que tengamos un poquito Más de daño Se nos ha quedado Demasiado pronto Para mi gusto Obsoleta La escopeta Demasiado Demasiado pronto Pero bueno Bueno tenemos por aquí Armas avanzadas De la 556 Que no necesitamos Que eso lo vamos a dejar Por aquí Porque de momento Balas de esas No necesitamos Tenemos por aquí Agua Tenemos un Trepotikines De estos avanzados Realmente con que llevemos Esto no se puede No Con que llevemos Uno de estos Es suficiente No necesitamos Llegar más Uy latas llevo Demasiadas Tenemos Llave de estas Y llave de estas Que esto me imagino Serán simplemente Para poder Romper una Un juego En lugar de Hacerlo ¿Vale? Venga vamos a hablar Con Jeff Que es el otro Que tenía Otra misión Para nosotros Venga Parte nueva Para el auto ¿Cómo se ve? Lo siento No tengo tiempo A ver No hay más misiones Con este señor ¿Podemos rebuscar En la mierda? Que es algo Que se nos da ya bien Y encontrar cosas Vale a ver Hemos subido un nivel Nos han dado 15 más De gasolina Que ahora mismo No me venían Especialmente bien Un punto de ventaja O sea que ya sabéis Lo que toca ¿no? Ventaja Activemos la La de nada Tiene dos puntos De ventaja extra Vale perfecto Entonces a partir de aquí Podríamos Subirnos la de buen alumno Manos rápidas También está bien 50 puntos de salud Cada vez que ganas Un nivel De momento la verdad Que la vida No está siendo Tampoco Nada del otro mundo Obtenemos un 10% De puntos extra Eso sí No lo vamos a activar Esa ni me lo pienso Y ahora tenemos por aquí La ganza es un 10% Más lenta Tus granadas Infligen un 20% Más de año Aumenta el tamaño De tu mochila En 5 espacios Vale Para adelante Más espacio Más vida Estupendo Vale ya tenemos 7 puntitos por aquí Para ponernos Vamos a subir un poquito El golpe crítico Creo yo Un poquito Y nos vamos a subir Las armas de fuego ¿Vale? Vamos a ir un poco así A ver que tal No me lo he pensado mucho Pero Lo he visto claro Vale Y este hombre Tiene aquí Una de triple de monedas Que la vamos a coger Ahora mismo Tiene también El día de los cohetes Y tiene Cazaría de zombies Vale Vamos a hacer Estas tres misiones Más que nada Porque me apetece Me apetece ver Misiones que tenga Madre mía Pues no tenemos aquí Misiones ni nada Vale Este es de este hombre Esto es el día de los cohetes Esto sería Cazaría de zombies Día de los francotiradores Y parte nueva Para el auto Vale Vamos a hacerlas En este sentido Creo yo O sea Vamos a hacer solamente Hoy Creo La del francotirador Vale Y luego Pues el próximo día Nos hacemos estas Vamos a verlo Están a tomar viento Por cierto Bueno Un 0% de probabilidad Vamos a hacer frente El encuentro Así que Está gracioso Que te digan El tema de Vale Tenemos aquí Esta caja Security code Y ¿Cuál es el security code De esto? Cancela Cancela Espérate Espérate Porque no sabemos Cuál es el código Seguridad A ver Chagua Bagua Vamos a buscar A ver si hay más info Chagua Bagua ¿Eso que es ¿Eso que es Zumba guampa? ¿O qué? Esto no se abre ¿No? Vale Por aquí no hay nada más Entonces Vale Vamos a Vamos a estudiar esto Entonces Chagua Bagua Esto tiene que ser algo Chapa guapa Vale Vale ¿Sabéis lo que pasa? Que creo que no soy lo suficientemente inteligente para poder leer esa mierda Eso es lo que creo que me está pasando A ver Tenemos por aquí En ventajas Ratón de biblioteca que me sube La de lectura ya la puse Pero podemos leer libros o revistas Vamos a mirar si es que hay otra de lectura más adelante Granadero Mejor de golpes críticos Hacker No Amante Por Dios Vale Esa ya la leí Es verdad Vale Pues No veo ninguna otra Que me esté dando pistas sobre esto Chapa guapa O sea Es genial esto Chapa guapa Bueno pero es que esto te puedes tirar 0 0 0 0 1 1 1 1 Estas son las buenas ¿Eh? ¿No? 1 2 3 4 ¿No? 0 1 5 9 ¿No? Es que no Claro Error 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 No lo vamos a poder hacer Chicos Porque es que No se leer esta mierda 3 2 4 2 Número de letras que tiene ¿Vale? 3 2 4 2 No Vale Vamos a contar entonces También las apóstrofes ¿Vale? A ver Serían Serían 2 Eso sería un 4 Eso sería un 3 Eso sería un 4 Y eso sería un 3 A ver A ver Tiene que andar por aquí El tema Vamos a ver Joder Además es que lo quitan Súper rápido Podéis dejármelo en pantalla Por Dios A ver ¿Me sale por aquí ¿Me sale por aquí en algún sitio Alguna info Con respecto a esto? ¿No? No Vale No me sale No me sale por ningún lado A ver Es que no se me ocurre Porque sería 4 3 4 3 Otra vez Si contamos las apóstrofes Si no sería 3 2 4 2 3 2 4 2 No es Vale ¿Y si las apóstrofes Restan? Hostia Estamos haciendo aquí Un psicotécnico de puta madre O sea Que eso serían 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 Ay Dios Era buena idea Pues no tengo ni idea Vamos a ver Si quitamos las as ¿Qué ocurre? Sería 3 2 3 3 3 2 3 1 No No creo No creo que A ver Perdón 3 2 3 1 3 2 2 1 3 2 1 2 No lo sé Es tontería que me tiré mucho tiempo aquí ¿Vale? Porque No sé ahora mismo Si sabéis cómo va el tema este Y me lo podéis dejar luego después en los comentarios Pues mejor ¿Vale? Pero No me ha dicho nada especial No sé si tiene que haber alguna otra pista o algo Con las matrículas Pero no 5 2 1 5 5 2 1 5 5 2 1 5 Todos tienen la misma matrícula No creo que sea eso ¿Vale? Pero por si acaso 5 2 1 5 No No es 4 8 4 4 Ah tío Ya lo único que se me ocurre es que multiplique Pero es que esto puede ser 15.000 cosas El segundo carácter y el último tienen que ser el mismo Eso está claro Y el primero Y el tercero son diferentes Pero es que puede ser cualquier cosa tío Es que puede ser cualquier cosa Si esto podríamos empezar con Porque No sabemos tampoco Ninguno de los caracteres Cuál es O sea Nah Bueno Pasando Ah toma por culo Sigamos viaje por favor Que me he entretenido demasiado en esto Tengo por aquí Otro regalito Por cierto Ah gasolina O venga Échame por ahí un poquito Un poquito de gasolina Vale Perfecto No tenemos ni que gastar balas Vale Los zombies vienen para acá Y lo que tenemos que evitar es El tema es que se los coman El francotirador funciona muy bien Excepto si no le das Cuando no le das Funciona peor Wow Aquí hay que disparar muy rápido Te lo estoy dando yo Muchísima más cadencia A la que es en realidad Uff Vale Ya nos hemos cargado todos estos Vienen más Vale La cadencia es sin recarga además O sea que Hay que ir un poco a destroyer Con el tema este Y aunque sea Darles en el pecho Donde podamos Venga ya hombre Se murió ¿En serio? Oye pues pan Bastante rápido eh A todos esos Les he dado tío A mi no me jodas Es muy falso esto eh O sea Estoy seguro de que les he dado A todos los otros Vale Está al 40% de vida O sea esto está Tenso no Lo siguiente Venga Vienen otra vez por aquí arriba A ver realmente A estos De un disparo Aunque sea en el pecho Deberíamos de De hincarnoslo Pero Vamos a olvidarnos De los del fondo Y vamos a dedicarnos A estos de por aquí Porque Es muy falso tío O sea Yo lo tengo bien apuntado No me jodas Me pinta eso Vale ya está Ya está Que tensión macho Vale Regresemos a la ciudad Esto está hecho Está chula la misión Pero Pero Es un poco falso El disparo eh O sea Me parece bien Lo del tema De que Los mate de una Porque Porque No les das Así como así Un ovni Hace frente al encuentro Esto es un logro Si te abducen Te llevas un Un logrete Vamos a ello Vamos a ello Abduceme Sedúceme Secuestrado por los extraterrestres Strange Ahí tenemos el logro Esto es buenísimo La verdad es que Tiene unas pajas mentales El juego este Bastante Bastante sonoras Otro humano Que muerde el anzuelo Hombre Por supuesto Ay dios Ay no ¿Por qué? Pásame el chip Tengo que colocárselo Solo quedan de los grandes Tendremos que hacer espacio Joder chaval Pero que me vas a meter ahí Está bien Los humanos Tienen dos piezas De cada órgano Lo aprendí en la escuela Bueno Casi de todo No necesita esto Ni esto Y esto tampoco Sirve para nada Joder hermano Voy a cagar en bolsa Lo estoy viendo Ala Bastante bien Apenas las notas Por lo menos déjame La La El arma ¿no? No me han dejado el arma No me han dejado el arma Que fuerte Te sientes raro Claro Verás tú cuando vayas al baño Ahí sí que te vas a sentir raro De verdad Bueno Pues Bastante Bastante regular El tema de que no me habían dejado el arma ¿no? Mira tío En todos lados 5-2-1-5 Ah esta Es diferente Me han dejado en evidencia Quítame esto Hostia He gastado un montonazo de gasolina Para hacer esta mierda Ojo Menos mal que para el próximo día Lo tendré todo repleto otra vez Porque bueno Pues ya sabéis Se regenera Si lo dejas hacer un tontipecillo Pero bueno Vamos a entregar por aquí Las misiones estas Y no se ha dado nada mal Bueno Las misiones La misión Vale La podíamos repetir Pero no me interesa No es que sea mucha experiencia Pero es que es mucho gasto de gasolina Vale Pues lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau